Saludos mi gente hermosa, ¿cómo están? Dios les bendiga. El día de hoy voy a preparar estos deliciosos tacos dorados de papa que se me antojaron bastante. Y pues aquí rápido voy a poner a hervir unas tres papas o pueden ser dos, la cantidad que uno quiera preparar. Y una vez listas las papas, pues las vamos a pelar y las vamos a apachurrar. Para la salsa voy a estar poniendo a hervir unos dos jitomates, unos tres chiles o dependiendo de la cantidad que uno quiera hacer. Voy a ponerle un diente de ajo. No hombre, aquí se me estaba pasando todo a la sal, pero le quité, no se preocupen, no le puse toda esa sal. Y bueno, los vamos a licuar. En un sartén vamos a poner un poquito de aceite, un poco de cebolla para aromatizar nuestra cebolla. Y pues ahora sí agregamos nuestra salsa. Siempre cuando hago estos taquitos de papa me gusta hacer salsa roja. Y cuando hago tacos de pollo, pues me gusta hacer salsita verde, no sé por qué, pero a mí me gusta muchísimo. Y bueno, ahora sí voy a pelar las papas y las vamos a aplastar con un poquito de sal al gusto. Aquí voy a estar ocupando un vaso para apachurrar mis papas porque no sé dónde quedó mi aplastador de papas. Y bueno, aquí vamos a estar ocupando tortillas de maíz que estén bien calientitas, preferiblemente. Y así no va a ser necesario que ustedes ocupen palillos ni nada porque se va a pegar solita la tortilla. Pero como aquí ya las tortillas se me estaban enfriadas, pues tuve que como que pasarlas un poquito por el aceite para que se pusieran suavecitas. Porque ya una vez que se enfrían, no hombre, ya para que se enrollen, pues es más difícil. Y bueno, ya aquí los vamos a ir retirando conforme se vayan dorando bien sus taquitos. Ahora sí que a ustedes, si les gusta que queden bien doraditos, no tan doraditos. Entonces, como usted sea, más bien como de nuestros dientes resistan por kilo a veces, pues ya usted sabe. Y bueno, aquí le vamos a estar poniendo ya lo que es su lechuga. Le vamos a poner quesito fresco y no puede faltar bastante crema. Y pues ahora sí que ustedes decoren sus flautas. Como más les gusta, aquí le puse un poquito, unas rodajas, rodajas, unas rebanaditas de aguacate. Y pues ahora sí le puse esta deliciosa salsa, quedó picosita. Y bueno, ahora sí a disfrutar de estos deliciosos alimentos. Que no, hombre, quedaron buenísimos estas deliciosas flautas o taquitos de papa. Quedaron deliciosos, que pueden ser también este de pollo, como a ustedes les guste. Y bueno, como siempre, si les ha gustado esta deliciosa salsa, no olviden compartir. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas bendiciones.